Si Estas viendo mis caras Y algo agente De un nuevo video por el canal Y este es mi primer video Yeah Yeah, 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 yeah Concha, no se me baja Y ojo Un video de un nuevo clasico Bah, esta cuenta Me presto mi amigo, pero yo no se cual Es la primera vez que juego Esta cuenta me presto mi amigo Esta muy chula Hay todas las cosas que tiene mi amigo Cuaro sucio Hay una clave A Miguel A Moco Esta bien A Miguel No, a Miguel, a Miguel Y hoy, no, aquí, aquí Y hoy vamos a caer en Factory, chamo Vamos a pelear, chamo Eso esta muy feo Así que tomar por culo Uy Uy, chamo Uy, las palmeritas Uy, hay mucha, hay ma, hay ma Y hay ma Y WTF, hay una banda Cuenta me queda chulo Este chamo Olete 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 chamo Olete chamo Chamo, chamo, chamo Y no se con cual Y no se con cual Olete chamo Olete chamo Olete chamo Este es alto Pero no se cual Ponerme Y no se ponerme Esta es la cuenta de mi primo Vamos a mover Olete chamo Y no se ponerme No se ponerme Ellos Olete chamo Olete chamo Olete chamo Olete chamo ¡Ahi!